Tengo aquí en mis manos algo como lo que se vive hoy en día, no se decide si es pulsera o si es reloj, pero hasta que lo descubramos vamos a conocer la Xiaomi Smartband 7 Pro Una disculpa si no hablo bien pero es que me está llevando la que me trajo, te invito a suscribirte a mi canal que me regales un buen like y si crees que debe algo mejorar ya sabes que me lo dejas acá abajo en los comentarios Para el unboxing no viene nada más que la pulsera, el cargador, un manual que nadie lee y listo es prácticamente todo Vamos a empezar con datos técnicos, primero cuando fue lanzada tuvo un precio de 1700 pesos mexicanos que en diferentes colores Obviamente actualmente ya la puedes encontrar por muchísimo más barato y en diferentes colores está disponible en color con o sin derechos En este caso pues me tocó el color sin derechos, de acuerdo, entonces a un precio de unos 700, 800 pesos mexicanos la verdad ya bajó mucho Y es digamos la versión refinada o la versión Pro de la Xiaomi Band 7 Una pulsera que bueno es sumamente famosa de la cual no tengo quejas, me ha funcionado sumamente increíble a la perfección Para nada que tengo quejas, esta pulsera tiene un formato rectangular y es que es literalmente la misma Mi Band 7 Pero con algunos retoques para hacerla y que se gane el nombre Pro, aunque no considero que sea tanto Tiene un peso de 20.5 gramos sin las correas y es que las correas son intercambiables como todas las pulseras de Xiaomi Y la mayoría de otros fabricantes, tú la puedes comprar en diferentes lugares, le puedes poner, estas son de silicón Tú le puedes poner de cuero, de cualquier cosa que se te ocurra, tú le puedes colocar Tiene resistencia al agua, así que de eso no te tienes que preocupar por bañarte con ella o nadar Tiene resistencia de 5 atmósferas, así que te va a funcionar a la perfección en el agua, mientras estés bañando, estés nadando y todo eso Tiene un cristal de 2.5D, así que esta ligera curvatura sí le da un diseño sumamente premium Esta pulsera tiene micrófono y ¿por qué tiene micrófono? No puede responder llamadas ni nada de eso, no cuenta con bocina Pero tiene el micrófono ya que tiene o cuenta con el asistente de Alexa Entonces te va a funcionar en caso de que tengas cuenta de Amazon y tengas cuenta de Alexa Pero si no, pues no te va a funcionar, pero es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo Tiene un grosor de 11 milímetros, entonces sí es algo gruesa Pero créeme que por el peso tan bajo que tiene, la verdad ni siquiera lo vas a sentir En su pantalla tiene una diagonal de 6.64 pulgadas de 280 x 465 pixeles de resolución Con tecnología AMOLED y una densidad de 326 pixeles por pulgada Así que nos da muy buen color, muy buen detalle En ese sentido en la calidad de pantalla y especificaciones creo que no hay nada de qué quejarnos Un plus que sí tiene es que tiene un sensor, entonces tiene brillo automático Se puede subir o bajar automáticamente dependiendo el exterior Si está muy oscuro, si está muy con el sol, entonces la verdad eso sí está muy bueno En el tema de los sensores la verdad es casi como todos los dispositivos de hoy en día La verdad en eso creo que cumple, no le voy a agradecer tanto ya que eso lo encuentro en la MIBAN 7 Tal vez en la MIBAN 6, entonces es lo de siempre Ritmo cardíaco, pasos, sueño, saturación de oxígeno y estrés Cuenta con 110 modos deportivos, la verdad son como los géneros Yo no sabía que existían tanto, pero bueno ahí está por si de casualidad Practicas algo de lo que te aparece aquí Pues está muy bien para que te esté funcionando a la perfección La batería que es lo más importante La batería es muy difícil de calcular ya que depende del uso que tú le des También por si no sabían, esta pulsera ya cuenta con GPS Entonces ya te puede seguir tu ruta para cuando vayas a hacer caminata, atletismo y todo eso Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta En un uso normal, básico, literalmente sin sensores activados Te puede llegar a dar hasta 12 días Pero ya un uso un poquito más intenso, ya más normal como todas las personas promedio Alrededor de una semana es lo que te puede dar la pulsera Ya también va a depender de qué tanto brillo quieres que tú tenga Lo tienes al máximo, por ende te va a consumir más batería Pero lo bueno es que para cargarse se toma aproximadamente una hora Y con tan solo 15 minutos que la pongas a cargar Te va a dar aproximadamente un 30% de batería Lo cual pues se agradece mucho Para vincular tu pulsera al teléfono La verdad es sumamente sencillo y básico para todos No es necesario demasiada explicación Pero en cuanto tú la abres, en cuanto tú la prendes Por así decirlo, la presionas ya que no tiene un botón Te va a aparecer un código QR Ese código QR tú tienes que descargar en caso de que no tengas La aplicación Mi Fit En el caso de que yo ya la tenía Le di al botón de más porque ya tenía la Mi Band 7 Entonces que fue lo que hice Le di al botón de más y le di un nuevo dispositivo Me abrió un escáner para detectar el código QR Lo escaneé de la pulsera y así se fue Se fue vinculando Lo cual sí tardó bastante Algo de lo cual me tengo que quejar es que no sé Pero he notado que se tarda mucho en No sé, en actualizar Y encargar alguna imagen o alguna carátula Que tú le quieras colocar No sé si me pasa nada más a mí O es por mi internet chafa de 3 pesos Pero nada más es un dato Las carátulas que vienen por defecto Yo no me gustan porque no sé leer Los relojes con manecilla Pero lo que no me gusta es que hay carátulas Que son compatibles con Always On Display La función para mantener siempre activa la pulsera Pero lo que no me gusta es que a veces Hay situaciones o hay carátulas Donde la carátula no tiene nada que ver Para nada Es completamente distinto el Always On Display Pero ahí tú puedes ir intercambiando Entre diferentes carátulas Algo de lo cual estoy raro Por ejemplo Es que bueno Aquí en la aplicación Tú puedes buscar todas las carátulas disponibles Y las puedes categorizar Si te metes al apartado de Custom Lo que tú puedes hacer aquí Es que me parece que te ofrece 3 opciones De las cuales tú le puedes colocar Imágenes de fondo a tu pulsera Entonces Ahí me parecía que hasta 8 imágenes En la Mi Band 7 me parecía que eran 4 Ya no, si no mal recuerdo Pero aquí me parece que son 8 ¿Cuál es lo raro? Es que al agregar las 8 O tal vez no precisamente las 8 Las 5 Las 6 imágenes Que yo quiera agregar En cuanto yo le intento pasar Nomás me aparecen 2 Entonces Pues ahí en ese sentido No sé de quién es culpa O cómo Porque les digo Yo agregué me parece que 5 Y nomás me aparecen 2 Entonces Ahí pues como que No sé si es un bug O voy a esperar que se actualice La verdad no lo sé Pues Conclusiones Una pulsera Que no se sabe si es pulsera o el reloj Como te repito Pero es muy bonita Muy agradable Tiene un diseño Pues digamos que Muy bonito La verdad Muy bonito Este es muy ligera De esto no tengo nada de que quejarme Al ser un modelo ya tan conocido Como la familia Mi Band de Xiaomi Pues bueno Tienes accesorios de sobra Para meterle Y para colocarle Lo que tú quieras Entonces en caso de que estés buscando Alguna pulsera Y va a ser tu primera O quieres actualizarte Y te estaba preocupando el precio La verdad Por el precio que se vende actualmente Ni mil pesos mexicanos Yo creo que es una excelente opción En caso de que quieras adquirirla Más información Más información Más información Gracias por ver el video.